¡Gracias! Fútbol 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 Igual, igual que otras semanas Hemos trabajado igual que otras semanas Lo que pasa es que hoy hemos tenido fortuna La primera la hicimos la semana pasada igualita Y salió fuera el balón Y esta ha habido un rechazo y ha venido el gol Más esto del fútbol, ¿no? Siempre te quedas pues con el trabajo Que ha hecho la primera parte, sobre todo el equipo La segunda nos ha costado un poquito, campo grande Equipo con posición de balón bastante Pero bueno, al final tampoco hemos pasado Grandes ocasiones Creo que lo ha tenido muchas el Valencia, aunque sí que la verdad que nos han tenido Encerrados en nuestro campo. Equipo, equipo, equipo ¿Eso me tiene que ir al pago Hablando instrucciones desde el primer segundo? Bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Lo que pasa es que es un partido que lo hemos trabajado bien Durante la semana, que pensábamos que podíamos hacer Cosas, porque este equipo precisamente es de los que hemos visto Mucho, y a balón paro sabíamos que podíamos Hacerle mucho daño, y le hemos hecho daño No solamente a balón parado, yo creo que prácticamente La primera parte, ellos no han pasado de medio campo, ¿no? También era un poquito de viento que hacía Pero yo creo que el equipo ha estado muy bien la primera parte Incluso ha habido en el último minuto, creo que ha habido una ocasión De Pau Frans, que puede haber sido el 0-4 Y bueno, yo creo que solo han tenido una contra Que nos han pillado aquí, muy arriba Bueno, yo creo que esto es el fútbol, ¿no? Yo me contento porque hemos sido efectivos Y cuando eres efectivo, pues ganas los partidos Y el 0 en nuestra portería seguido Pero porque el equipo Trabaja bien defensivamente y trabaja bien defensivamente Cambios en el 11 en la convocatoria Los que no han jugado es porque son técnicas Aparte de los 4 lesionados Pero la que Belda, por ejemplo, no estaba presionado No, 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 en decisión técnica Si somos 18, pues siempre se quedan dos Y 5 se han quedado del banquillo y 11 han jugado Y bueno, eso no es normal, pero A la semana que viene serán otros Y a la otra otros Después del resultado en la primera parte Hemos podido traer al final El final de la primera parte Y a Dani Gomez Bueno, era la posición normal, ¿no? En Ando, pues, había trabajado mucho la primera parte Y al final pensaban que ahí al mig Nos faltaba tirar un poco de valor Y Toni es un jugador para eso precisamente, ¿no? Y después, también Pau ha trabajado muchísimo Pensaba que estaba alcanzado Y pensaban que a Dani nos podía dar la velocidad Y el tener un poco más de valor Y al final, en cambio, ha sido ya Una cuestión de lesión de... De Alex está muy bien Sense jugar Y bueno, jugar en un campo de estos gran Pues le costa un poco Y al final, pues, además del campo Y también ha permiso dosificar el resultado Dosificar también la gente Porque el dimecres tornamos a jugar Ya, pero lo que volíamos era guanyar Hoy, y si ayer ha sido En vez de 0-3, 0-5, mejor Vull decir, que nosotros volíamos guanyar Hoy Y lo del dimecres A partir de esta noche Ya pensaremos en el dimecres Pero... Partit a partit No tenemos que pensar A ver el dimecres que pasa O el dimecres que ve Pensem en cada partit Guanyar en el próximo partit Y en este caso Uy, era un partit imposible A nosotros Y bueno, pues, l'equip Ha ofrecido una buena imatge Y al final de todo Es que hemos hecho gol Y eso te da una confianza Y un suporte Que bueno, pues al contrario Incluso también Le da todo lo contrario No? Prácticamente un equipo Que juega en casa En un davanter de primera Era chumbi un jugador De un nivel altísimo En los dos delanteres Y prácticamente no han tenido Ni una cosa de gol Bueno, pues eso Vuelve decir algo Del trabajo que hace el equipo Pero al final Si no haces gol Pues no te la confianza A él le lleva confianza Y a nosotros Nos nos da la autoestima Que es lo que te fa Guanyar en el partit ¿Cuál será la semana Para preparar al Espanyol? Sí, dios-dimaig Entrenem en Enguera Y dimecres anem a Espanyol Deixos descans Divendres y sábado Ya en el sitio Bueno, pues la buena ¿Qué pensamos en el Espanyol? No, no? De moment De moment Intentem avui al mes Saborechar el mes de avui Y a pensar el demà Y a pensar en el Espanyol Vale Tú te la culpa de todo Claro, sí Bueno, eh La valoración es que La Olímpica ha tenido Un 100% de acierto En las acciones A balón parado Que ha tenido Nosotros yo creo Que no hemos estado Con la intensidad necesaria Y que requiere En defender esas acciones Y aparte Que nosotros no hemos tenido Esa intensidad Que se requiere Para 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 defender esas acciones Pues bueno Creo que la Olímpica Ha estado muy acertado ¿No? En la ejecución De los saques Como en la llegada De los jugadores Bueno, creo que ha habido Un momento con el 2-0 Que hemos tenido Alguna acción De poder Hacer nosotros gol Con alguna acción De Hiroshi En el área rival Pero no lo hemos conseguido Y el Olímpica Nos ha hecho el tercero Y creo que ahí Bueno, se ha acabado La primera parte Y casi el partido ¿No? En la segunda parte Lo que queríamos Nosotros es Sobre todo cambiar La sensación Esa imagen Que se había quedado ¿No? Que parecía que No habíamos podido hacer nada En toda la primera parte Y que por lo menos Ver un equipo Que quería hacer algo En el partido Y quería por lo menos Quitar esa sensación Que ha habido En la primera parte ¿No? Y creo que el equipo Ha trabajado En la segunda parte Como debía Creo que en la segunda parte Hemos defendido Como queremos Los saques de esquina Y las acciones A balón parado No es que el Olímpica Haya estado peor En la ejecución En la segunda parte Sino que creo que Nosotros defensivamente Hemos estado mucho más agresivos Y bueno A partir de ahí Pues bueno Si que es verdad Que hemos tenido Alguna acción Para poder hacer gol Pero no hemos estado acertados Y bueno Llevamos varios partidos Que no acabamos de estar finos En las acciones ofensivas Y en esta categoría Pues bueno Cuando un equipo Es tan efectivo Como ha sido el Olímpic Y convertir las ocasiones Que tienes Pues bueno La victoria es Para el equipo Que las ha hecho ¿No?